Jorge Adalberto Vega Ordoñez y el contexto en juego. Sí, simplemente no se ganaron las medallas que se tenían que ganar, supuestamente por lo previsto desde el punto de vista de la autoridad. Tres medallas de bronce, por supuesto que recaen en la responsabilidad de la CONADE y felicidades, pero la otra es de la Federación Mexicana de Fútbol, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, es punto y aparte. El show business es punto y aparte, pero ¿qué pasa cuando se cierran o se abren los ciclos? Hoy empieza otro ciclo, rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Bueno, pues simple y sencillamente estoy hablando de los presupuestos, de los apoyos, de la política orientada a mejorar precisamente a una sociedad que debería estar precisamente en el ámbito de ir para arriba, ir en ascenso y no en descenso. Lamentablemente tenemos autoridades en las que al deporte, a los niños, a los jóvenes, bueno, pues se les olvida. Para llegar a ganar medallas a los Juegos Olímpicos se necesita técnica, táctica y estrategia. En esta ocasión no se tuvo. Y esto no es que pongamos y echemos las campanas al vuelo de que alguien está fallando en su peso, en su capacidad. No. La verdad es que los resultados están a la vista. Y esto, ¿a qué nos orilla a los morelenses? Bueno, pues ojalá el Cuauhtémoc Blanco voltee a ver al deporte, a ver a su país, a su nación, para ver si lo puede ayudar y beneficiar. Porque a los morelenses no nos ayudaron. El único morelense que fue a los Juegos Olímpicos en esta ocasión, Tokio Tokio, 2021, pues no. No, simplemente lo dejaron solo. No hubo respaldo. No hay un respaldo tampoco para los jóvenes que vienen aquí con la ansiedad, con el entusiasmo, con lo que implica comprometerse con una actividad física diaria. Y el gobierno del estado de Morelos no la tiene. México tampoco la tiene. Y entonces no podamos exigir que haya medallas en los Juegos Olímpicos cuando las cosas no se están dando como se deben. Terminó un ciclo. Empieza el otro. Rumbo a París. Ojalá lleguen más morelenses, lleguen más mexicanos, con todo el respaldo de las autoridades gubernamentales. Deseando esta semana sea muy exitosa para todos ustedes. Se despide de ustedes. Jorge Alberto. ¡Suscríbete al canal!